Este es tu ritmo paisano Guesador, guesador Vamos dice Guesador, guesador Vamos dice Y otra vez Ahí estamos Pues agarrando el ambiente Rápidamente vamos con los saludos Ahí para el primo Tiburcio Ortiz Alegre como siempre Primo, eso Echale ganas ahí a la familia Ramos Que se negaron a venir hasta allá En Monira Primo Mario Ramos Echale ganas Vamos a tener todos Saludarte lo máximo Ahí para Pedro Ahí para toda la familia Ramos Y a la familia García Reyes Ahí en el compa Sergio Paisano Alegre También por ahí Que se andan las copitas También claro que sí Así es que Bueno, toda la familia Que nos acompaña ahí Para el compa También Aurelio Y todos los que se dejaron Vener esta bonita fiesta Vamos a seguir bailando Vamos a seguir echándole ganas Vamos a regalarles Otra bonita chilena Para todos ustedes Vamos y como dice La chilena Visteca Por aquello que no puede faltar Vamos a seguir 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!